Muy buenas chiquitines, seguimos aquí en este pedazo de videojuego, y videojuego que es, y a ver si conseguimos hacer que esa escalera de ahí baje. La cuestión es que deberíamos ir directamente hacia donde está el... ...el... ...loj. Podemos invocar a personas... ...y todos, ¿sabes? Pero no quiero invocar a nadie. ¡Quiero! Hostia tío, que recuerdos me trae a este puto dar. De verdad. Unos recuerdos... ...que flipas. Vale. A ver. 2000... Venga, que venga. Escucho perfectamente tus pasos. Venga, va. Es que de vez en cuando tienen algún fallo... ...y ahí es donde por donde los puedes pillar. ...míralo. Cómo salta, eh. Y estos te suelen dar 100. O sea, que si vas sumando y sumando y sumando al final... ... consigues una buena. Aquí está este. ¡Ula, cabrón! Vale. Este queda 60. Es verdad que podrían ser por debajo. Están 20, 40... ... 60 y 80. Puedes subir para arriba y vuelves a hacer la misma ruta. Abajo también. Puedes bajar para abajo. Pero... Vamos a ir por el... ...señorito. Vale. Tengo... ...la caja sin fondo... ...y la llave de residencia, pero... ...me gustaría coger... ...me gustaría prepararme antes para... ...para lo que se me pierda, ¿sabes? 87 el garrote... Vale. Primero la llave de la residencia. Luego la caja sin fondo. ¿Qué me queda aquí? Que los garrotes que son... ...un garrote reforzado. Y ya no me quedan al bajo. 138. Vale. Entonces esto sería... ...el garrote... Y yo le puedo revender algo, ¿no? Justamente. ...el demonio de toro. Sí, el demonio de toro los iguales. Y el demonio de toro los iguales. Y el demonio de toro también. ...el demonio de toro los iguales. Vale. En este caso, entonces... ...no pasa nada. Pero... ...que había cogido la llave, ¿no? Vamos a hacer la ruta. O sea, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora... ...pero haciendo la ruta. Si. Tarda es lo tuyo, ¿eh? En realidad. Caja sin fondo. Bueno. Ah, bueno. Ahí vamos. Y tengo 10 estatus. Ahí está. Vale. Entonces, vamos para allá. El garrote. Que es pesado. Pero bueno, aunque sea algo pesado, también te sirve para... ¿Ven lo que le quita? Y a más a más, si vas haciendo farmeo... ...te vas encontrando cositas. Incluso a veces... ...una espada de las suyas no viene mal. Aunque creo que por velocidad... ...sería mucho más fácil... ...la echar. Sí. Vamos a hacerla así. Venga. Vente. Vente. Luego cojamos el arco... ...le damos a la cola del dragón... ...ya más adelante. Y es que es así, ¿eh? Básicamente, el juego... ... seguir haciendo... ...estas cosas. Qué perna tías que tengo, ¿no? Qué perna tías que tengo, ¿no? Falta esto, hijo. ¿Veis? ¡Ah! ¡Olé! Venga. Uno menos... ...y tenemos que ir... ...hacia... ...aquí. ...no... ...de acuerdo. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Tira algo de aquí. ¿Quién te ha dicho que te muevan aquí, hombre? Cuánto escudo redondo, tío. Nada. No me da incendio. Hay a veces que hay cuerpos escondidos por allí. Venga. 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 Hostia, es verdad. Podría ir por aquí. Pero luego... No me acuerdo dónde me llevaba esto. Creo que no podía volver hacia otra vez. Que moría y... Recuerda. ¡Ah, mira! La llave de la residencia. ¡Ah, no! Pues mira, no era uno de esos. De esos. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había? Así es de aquí. Si te das cuenta, la pasada... Ya hace unos... 1500... 1600. Vale, los dos vienen. Perfiero que venga este primero. Ola, me ha dado. Vale, ya. Oh, ya. No, ya. Mira, has de saber hacerlo muy, muy, muy bien, porque si no luego me hizo unos 1700 y no sé si irá por ese caballero, que me da un espadón. Pero no lo tengo muy claro, venga, va. Si, viene. Que es que por lo menos me mata que me mata aquí, ¿sabes? No. 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 Estoy muerto. nada, desaparece ¿como que no? es que encima le he devuelto toda la vida vale, bueno, he muerto, se me ha quitado la humanidad que lástima, eh, que lástima ¿ves? al menos, por lo menos, voy a recoger a lo que he perdido aquí es un poco rastero, pero... al final a ver un dos un dos a ver vale espera vamos a hacer otra vez la ruta alguna vez se me ha ido la olla y me he caído para abajo, ¿sabes? haciendo el mongo vamos a hacer otra vez o tenemos una tendencia y y no o lo Qué lento eres, eh? Por dios. Venga. Ahora. Y... Opa. A ver. Vale. Me queda esto, que son tres mil. Y luego está... El arco, que son mil. Y... La jota de Maya. Queda tanto. Vale. No sé. Ahora. Claro. Es pesado, eh? Hay que tenerlo en cuenta. Esto. Y tan pesado, me cobre la leche. Es que... Joder. Bueno, en guantes hace falta. Las botinas... Pesan también. Pues nada. Lo dejamos aquí. A ver. Vamos a guardar... Esto... 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 No lo había visto yo. Vamos. Ah, pues también pesa, ¿sabes? Un poco tiempo. Sí, la... Pesa un poco tiempo. Pero ese es el parmeo. Es la gracia del parmeo, del parmeo, del parmeo, del parmeo. Pues ahora puedo... Maniobrar mejor las cosas, hombre. Venga, va. Que podemos hacer el tonto. Me encantan estos ataques. Me encantan estos ataques. Y una vez que le pillas el truco, mola mucho. Vamos. Vale, ahí hay una... Ola de esto. Pinto del guerrero hueco. Voy a intentar saltar. Puede ser quien muera. Un poco de que va. Un poco de que va. Joder. No hay manera de llegar arriba. No hay manera de llegar arriba. Mira, va. Que dicen que a la tercera va la vencida. Estas vencida. Jajajaja. No cuenta, eh. No cuenta, eh. No cuenta como... Como que... Chot. Guaaaaaaa. No, tío. Vale. Da igual. Vamos por ahí. La roquita turulesta. Estas roquitas suelen tener mucho, pero que mucho veneno. Yo he oído una campana, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Adiós. 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 ¡Suscríbete! Sí, espero... Ahí. Ahí está. Encima, aunque no tienes nivel suficiente... ¡Qué puta! Que te vayas de mí... Vale. Supuestamente... Bueno, ahora he vuelto a hacer todo. Pero no tengo la de esto de viajar. Mira un palazón muy, muy grande. Vale. 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 Me roto. Qué chucada. Porque... Hostia, hay tres. Yo aquí... No sé si soy sincero. No recuerdo haber estado. Pero por si acaso... Me voy para allá. Y me gasto las almas para... Para poder hacer... Una... Trescientos trescientos de uno al bar. Aún. En vitalidad. O fuerza. No. En fuerza. Destreza. En destreza. En destreza. Venga, pues vamos para allá. A ver que nos encontramos. Total, si muero... Ah, pero tengo el alma. Ay... No, no estoy teniendo la alma. Tengo el otro. Bueno, tengo la humanidad. Si muero... Siempre habré sido un placer. Estar con vosotros. No. 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 aquí, aquí coño talisman de aliado pues el regreso voy muy confiado estrella de la mañana cierre de foro vale 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 una bonita bajada que guardamos aquí este que llevo corre como el viento perdido no bueno este momento no ha ido mal la cosa ahora debería ir allí por cierto claro claro no claro no no dispongo de la vida de mi que sea normal seguiré dejándolo con la hacha más que nada porque me es mucho más fácil oye sirena la campana es que vale 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 creo que es una putada hacer esto pero vale 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 y ahora aunque eso es un poco inteligente eso en su momento no lo pensé hacemos así Y no perdemos los 300 almas Cada alma que existe aquí Es... Es importante Parece que no, pero Lo es Uy, que pensaba que me caía Sigamos Pues vamos a atravesar el sitio Se han regenerado todo Yo al principio Me caía por los acantilados Esto Que no te puedes ni llegar a imaginar La de veces que me caía Wow Muy bien Venga, caete Volvemos a hacer la ruta Durururú Miel ya, otra vez Y vuelto a hacer lo mismo Así que tanto en el Dark Souls 1 Ahí en el Dark Souls 3 Como en el 2 Eso es algo más difícil No, lo encuentro más fácil el 1 Que los otros Y dicen que el 2 es el más difícil No, eso también En base a puniones Casi, chido ¿Qué es esto de atacar a tus mayores? ¿Eh? 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 Eh, así cualquiera ¿Eh? Tú A la ballesta Estás equitando Esto al principio Es importante Tenerlo en cuenta Que al final Lo que importa aquí Es conseguir Todas las almas posibles Al principio Y farmear Todo lo que se pueda Pues así te puedes Estar un buen rato ¿Sabes? Al final Venga, vale Siguiente Vamos a salir Dentro es uno Y vamos a seguir Allí Uy Mierda Aquí Me he colado yo ¿Cuántos, tío? Venga, uno menos Uno menos Y aquí otro Ha hecho la guerra Eh, 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 eh U, 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 u Bueno, aún sigue pesando un poco La ha hecho WeJo Que esté Tch Moje Tch Y Sol Tch Cuatro Cuatro A Dos Tch 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 Uno por uno. Hay varias maneras que incluso te puedes meter dentro de la casa. Y la otra. El otro da igual. Y el otro no va a hacer nada de nada de nada de nada. Vamos a encender el área. Uy 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 que la he lio. Ah. Rodilla que he entrado. Eh, encima tiene la posibilidad de meterse ahí, en eso. Venga. Cuando tenga la misma galacha, esta puede hacer mucha pupa, aunque con la chikatana que es una espada muy, muy, muy pequeña. No, no es para la larga. Vale, vale, vale. Venga, igual esto. No se que me de algo. Mirate, estas quedando sin camino. Venga. Así sí, tío, así sí. Adiós con el corazón. Que por cierto. ¿Esto no lleva a algún otro lado? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, hacer el salto de ahí, ahí, pues como queda muy delpado. Pero sí, debería llevar a otro lado. Que me he asustado yo solo, tío. Que me he asustado. A ver. Así es como... No, no, no. Ahora, en serio. Me tengo mucha miedo a Dark Souls. Por las caídas, nada más. Por lo demás, no, pero por las caídas... Estoy muy traumado. Vale. Puedo hacer dos cosas aquí. Puedo ir otra vez hacia ahí, o subir de nivel. Lo que pasa es que... Repito hacer esto. Porque me es mucho más... Simple. Y vuelvo a farmearlo todo otra vez. Y... Os explicaré unas cositas, ¿vale? Cuando acabe. Me he farmeado todo. Espero que os haya gustado mucho el video de un play. Y nada, chavales. Un saludo muy, muy grande. Y cuidaros mucho. Y adiós. Adiós.